Oscar Santos Martínez, Director General de Desarrollo Rural Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca. ¿Qué me platicas acerca de la séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal? ¿Qué quedaron? Así es, con mucho gusto. El día de ayer tuvimos la séptima sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Cuernavaca, en el cual se presentaron puntos importantes a todos los miembros de este consejo. Hay que recordar que este consejo es integrado por los comisariados ejidales de nuestro municipio y por los nueve representantes de las nueve ramas productivas que existen en nuestro municipio. Un dato importante que se les presentó el día de ayer fue los resultados del análisis de suelo que realizamos hace algunos meses y que no les habíamos podido entregar por el tema de la pedra electoral. Estos análisis de suelo que realizamos a solicitud de los propios productores es con la finalidad de conocer las características de los suelos en donde se sigue produciendo sorbo y maíz en el municipio de Cuernavaca y con esto poder aumentar la productividad y la producción que se está generando para que los productores tengan un mejor ingreso. El resultado que nos dio este análisis de suelo es que lamentablemente en el municipio de Cuernavaca la mayoría de nuestros suelos son ácidos. Tenemos más del 54% de los suelos en donde se produce sorbo y maíz como suelos ácidos. Pero también la buena noticia es que en los próximos meses estaremos entregando un paquete tecnológico a estos productores para que puedan mejorar sus suelos con micronutrientes, con nanonutrientes y con materia orgánica. También se les estará dando el apoyo para que ellos puedan aplicar cal agrícola lo cual les ayudará a regular la acidez del suelo, regulando el pH de los mismos y buscando que estos en el próximo ciclo agrícola sean unos suelos alcalinos y que dejen de ser suelos ácidos. Con esto insisto, estaremos buscando aumentar la producción de granos en nuestro municipio. ¿Qué ejidos fueron por beneficiarios? Fueron entre los ejidos, prácticamente los ejidos en donde se sigue produciendo sorbo y maíz como es el ejido de San Antonio, el ejido de Santa María y el ejido de Buenavista del Mote.